Ya ha llegado tu territorio a los charnegos Y si me pongo honesto pa' ganar el juego Si echó la vista atrás y siempre fui un gamberro Si miro a mis chulajos y siempre se me hecha el pecho Si voy a tu concierto y no me gustan a Giselo Y si me gusta te aplaudo el primero Despierto con el sol y la remesa de un jiquero Si vuelvo a verte voy a decirte todo lo que te quiero Tu madre siempre tiene en la terraza algún romero Tengo que confesarte estés tranquila sigo entero Siempre fui transparente nena siempre fui sincero Va siendo un poco tarde pa' cambiar este perro viejo No llevo un filtro puesto soy así te lo prometo Que somos chicos libres somos unos niños inquietos Cuidado chicas malas no jueguen con sensiblero Después pasa factura y se quieren quitar pellejo Y se quieren quitar pellejo Y se quieren tirar de un puente Y se quieren cortar de un árbol Y se quieren quitar pellejo Episodios trágicos cambios drásticos Escucha cuando te hablen desde el ácido Loco yo no soy mecánico Yo soy el que le va pisando al máximo Algunos están estáticos en piloto automático Yo quiero aprender rápido que aquí estamos de tránsito Nunca fue un camino plácido Convierto en amor puro todo ese dolor de plástico Loco al espacio porque el mundo es un barrio Y es mío como todo lo que toco con las manos El pastel te lo han robado Y lo han partido en pedazos para todos los hermanos Porque están espabilados Mis chicos van volando con lo justo por los chavos Carnitos tiene huevos como puños Está claro Y que vivimos más de lo que demostramos Yo nunca creí así que me va a contar tú a mí Mis en tierra firme para no montarme peli Si te presento CNB, ARN, PMC Que lo que mi gente por todo el país No soy nuevo por aquí Sé como quiero vivir No mido más del horizonte que ahora tengo frente a mí Lo intento una y otra vez en el intento moriré Hasta que la mujer lo salpique a mi gente a mí Yo nunca creí así que me va a contar tú a mí Mis en tierra firme para no montarme peli Si te presento CNB, ARN, PMC Que lo que mi gente por todo el país No soy nuevo por aquí Sé como quiero vivir No mido más del horizonte que ahora tengo frente a mí Lo intento una y otra vez en el intento moriré Hasta que la mujer lo salpique a mi gente a mí Nada de segunda por costumbre porque poco Porque sabe que hay un sabor lo más dulce como alfato Como caros, con cobrinos, con pregos, los queridos Con caros, con cargos, con cargos, mi toma, con cargos Señor me del banjo que usted cerca por suele ¡Suscríbete!